El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las guerras comerciales son buenas tras asegurar que la próxima semana anunciará aranceles de 25% y 10% al acero y al aluminio respectivamente. Cuando un país está perdiendo miles de millones de dólares en comercio con virtualmente todos los países con los que hacen negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, escribió este viernes en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, cuando estamos 100 mil millones de dólares con cierto país, se ponen lindos, ya no intercambian, ganamos a lo grande, es fácil, remató sin mencionar el nombre del país aludido. Poco después de defender las guerras comerciales, el mandatario se lanzó contra el actor de Hollywood, Alec Baldwin, quien encarna al personaje de Donald Trump en el popular programa de comedia Saturday Night Live. Era una agonía para quienes eran forzados a ver a Alec. Traigan de regreso a Darrell Hammond, más gracioso y mucho más talentoso, señaló Trump. El anuncio preliminar de Trump sobre la inminente imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio fue visto por expertos como responsable por la caída de más de 400 puntos del Dow Jones ante el temor de que se desencadene una guerra comercial global. Notimex. 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 Gracias por ver el video.